Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy súper contenta porque les vamos a hacer una propuesta, ¿ok? Si este video llega a 5 likes, ¿ok? Es súper fácil. Hacemos 24 horas en un armario. Como pueden ver, estoy en un armario bien completito. Aquí, pero... Acá tenemos una almohada. Imagínate, no les quiero hacer spoiler, porque van a ser las cosas que van a estar jugando con los videos, así que no se lo pierdan. Gracias por esos 20 suscriptores. Ya son 21 y chicos, estén bien, bien atentos porque hoy voy a estar dando corazoncitos. Y aparte, va a haber un especial 20 suscriptores. No es tan especial, tan especial. Pero bueno, yo lo hice con el alma y espero que yo cuente. Y bueno, los amo chicos. Me estoy tan emocionada y que... Que no puedo hablar. Estoy con mi Gator y miren, se los voy a mostrar. Estoy acá con mi Gator Ray. Estoy con una linterna. Recién terminé de hacer la tarea de matemáticas. No sé si se ve ahí. Pero bueno, por ahí está el libro de matemáticas y la carpeta. Entonces, si se ve bien. Bueno, muy bien no se ve, pero... Es muy chiquito este lugar, pero es largo. Entonces, me puedo comparar. Esto es todo lo que ven acá. Esto de ropa de mi abuela. Pero yo estoy abajo, así que no me amanezco. Uy, ahora se me cayeron. Bueno, recuerden de mi propuesta si llegamos a 5 likes. Habrá 24 horas. Chicos, recuerden que subo videos los lunes. Disculpenme porque a veces no he podido cumplir mi promesa. Pero bueno. Las cosas pasan. Adiós.